Gancho frontal, gancho con tobillo, gancho con rodilla. De esta posición puedes hacer el carrusel. Cambias y haces la silla. Menos el 40% son 160. Solo quiero cuidar de mi abuela, poder ir de compras de vez en cuando. Cuando era niña, siempre quise trabajar con animales. Estuve cerca. Estos sujetos de Wall Street, ¿se dan cuenta de lo que le hicieron a este país? Le robaron a todo mundo. Personas trabajadoras lo perdieron todo. Y ninguno de estos imbéciles fue a prisión. El juego está arreglado y no recompensa a aquellos que siguen las reglas. Es como robar un banco, excepto que tienes las llaves. ¿Te interesa? Agárrate. Sí. Son mis compañeras. ¡Dragos, por favor! ¿Y si alguien llama a la policía? ¿Y les dice qué? Gasté 5,000 dólares en un club nudista. Ayúdenme, por favor. Somos una familia ahora. Una familia con dinero. ¿Cuándo dirías que las cosas se salieron de control? ¡Por favor, ayuda! ¡Es mi esposo! ¡No, no, 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 no! Así que el sujeto regresó tres veces más. Creo que debió gustarle. No hicimos nada malo. Tony no dejaría que esto pasara. Voy a escribirle. ¿Quién le devolvió su teléfono? ¡No, no, 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 no!